Hola, gran hermano, ¿cómo está? De este lado, Aldo, Aldo Suárez, de la ciudad de Río Cuarto. Tengo 33 años y bueno, soy licenciado en psicopedagogía. Y bueno, ahora tengo muchas ganas de entrar a la casa de gran hermano. Quiero tirar todo a la borda y chau, entrar. Quiero por lo menos descansar un poco del trabajo que tengo tantos casos, tanta gente. Y bueno, ¿qué más hay? Que me des la posibilidad, la oportunidad de entrar. Ya te hice dos videos, dos videos y ninguno, ninguno pegó. Así que que este sea el que pegue, la tercera, la vencida. Así que bueno, no te vas a arrepentir, grande, porque soy gracioso, extrovertido, le pongo onda a todo. Soy re positivo, me encanta charlar, me encanta ser amigo, soy muy sociable. O sea que le voy a poner onda a la casa, le voy a poner onda. Así que mirá, mirá bien, analiza y bueno, ¿quién te dice? Nos vemos ahí en el 2025. Así que bueno, vamos, vamos a todos los que están participando. Mucha suerte y sigan sus sueños. Soy un bro, ¿eh? Soy un bro. Así que que siga la generación de los bros. Chao.